Música Seguimos creyendo que uno de los caminos espirituales más serios es la Eucaristía diaria Sigamos muy enamorados de la Eucaristía diaria Es un camino espiritual que nos permite alimentarnos del pan que permanece Del pan que nos da vida eterna La palabra y el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles Habla de una persona llamada Esteban Que luego nos daremos cuenta que es el primer mártir de la iglesia Esteban Pero hoy Esteban Habla con sabiduría Y refleja en su rostro El rostro de un ángel Y eso tiene dos componentes Un hombre convencido Por la persona adorable del Señor resucitado Lleno de gracia y poder Habla Y lo que habla Lo habla Con sabiduría Y en su rostro Refleja La divinidad Claro está Que cuando estamos llenos de gracia y de poder Que cuando estamos llenos de Espíritu Santo Pasarán esas dos cosas Nuestras palabras serán sabias Y nuestro rostro Y nuestro rostro Divino Refleja La divinidad En los Hechos de los Apóstoles En el capítulo Sexto Dice La palabra Que hemos proclamado Que no lograban Hacer frente A la sabiduría Y al espíritu con que Hablaba Quienes no lograban Hacer frente Los detractores Del Evangelio Siempre El Evangelio Tendrá Sus Detractores Ustedes tranquilos Y puede ser que esos detractores Sean los de la misma Casa Estoy hablando del Evangelio Porque además aprovecho esta oportunidad Para decirles Que el libro de los Hechos de los Apóstoles Es llamado El Quinto Evangelio Pero también aprovecho esta oportunidad Para decirles Enamorémonos todos los días Más y más Del Evangelio Ahí está la nuez El eje El secreto La gracia La fuerza El centro De la persona adorable De Jesús Y de lo que para nosotros es Motivo de salvación Y vida eterna Lo que esté fuera Del Evangelio No le voten corriente Y ustedes saben Que nosotros En nuestra expresión religiosa Católica Tenemos Muchas arandelitas Muchas arandelitas Pero no pueden ser Los distractores Los que nos seduzcan Cuidado No serán los distractores Los que nos seduzcan Ni serán los detractores Los que nos desanime Cuidado No me dejo seducir Por los distractores Ni me dejo desanimar Por los detractores Mi fe Está puesta En la persona Adorable De Jesús Revelada En el Evangelio Lo demás Es carpintería Pedro Pedro ¿Por qué estás diciendo eso? Por una cosa Porque En el texto De Juan Que hemos leído Jesús Les está diciendo Trabajen Trabajen Por el alimento Que permanece Y entonces Los discípulos Van a preguntar ¿Y qué tenemos que hacer? Y Jesús Va a responder Crean En el que Dios Ha enviado No más Para decir una cosa Nosotros vemos En la iglesia Personas Haciendo muchas cosas Muchas cosas Pero a la hora De la verdad No hay que hacer Muchas cosas Solo una Trabajar Por creer En el que Dios Ha enviado Ese es el trabajo Creer En el que Dios Ha enviado Entonces No hay que hacer No hay que hacer Muchas cosas Hay que Trabajar Por el pan Que permanece Y el pan Que permanece Es creer En el que Dios Ha enviado Ahora Nos preguntaremos ¿Y qué Subsidio Tenemos Para creer En el que Dios Ha enviado El evangelio El evangelio No tenemos No tenemos No tenemos otro subsidio Incluso los sacramentos Se desprenden De la palabra Los sacramentos Pero Digamos que El insumo Que nos da Dios Para creer En el que Él Ha enviado Es el evangelio Por eso Les decía Hace un momentico Que nos enamoremos Todos los días Más del evangelio Que cuidado Con los distractores Y cuidado Con los detractores Que los distractores No nos desvíen Y que los detractores No nos desanimen Es que hay muchos Distractores Sí Les digo la verdad Sí Y a veces Terminamos Creyendo Más en eso Que en el evangelio Que las visiones Que los mensajes Que los sueños Para eso Tenemos el evangelio Que las visiones Que las apariciones Que los mensajes Para eso Tenemos el evangelio Dios Nos lo ha dicho Todo En la persona Adorable De Jesús Y lo ha hecho A través de su Palabra Pedro Es que Hay un señor Que dice Que por la noche Sueña con la virgen Que siga soñando Pero Es que hay una señora Que dice Que la virgen Le dicta Unos mensajes Que le siga Dictando Yo no me voy a dejar Distraer Porque el centro La nuez Es la palabra Es la palabra De Dios No me voy a dejar Distraer Pedro Que es que en mi casa Me atacan mucho Porque estoy muy Enamorada O enamorado De Jesús Usted Usted No se va a dejar Desanimar Ni me distraigo Ni me desanimo ¿Por qué? Porque estoy Trabajando Por el pan Que permanece Y los discípulos Le preguntaron A Jesús ¿Y qué tenemos Que hacer? ¿Qué obras Tenemos que realizar? Tranquilos Crean En el que Él ha enviado Es creer en Jesús Y para creer En Jesús Su palabra Y eso Hermanos Nos va Centrando En la fe Y dejamos De estar Aferrados A cosas Que en vez De ayudar Distraen Por eso Les decía Ahorita Camino Espiritual Serio La Eucaristía Diaria Trabajo Serio Espiritual La palabra De Dios Y el que Quiera más Que le pique En calla Y eso Nos va Dando Una madurez Espiritual Muy grande Sabían Ustedes Que muchas Vocaciones Nacen De la Eucaristía Diaria Esta vocación Nació De la Eucaristía Diaria Desde los Dos añitos La mamá Nos llevaba A todos A la misa De seis De la mañana En la parroquia Principal De Itagüí Hay personas Hay personas Que me dicen Pedro Porque en su Casa tres Religiosos Dos sacerdotes Y una Consagrada Por la Eucaristía Diaria Por la Eucaristía Diaria Por eso Hermanos Este camino Es precioso Y nos Enamoramos Cada vez Más De la Eucaristía Y del Evangelio Y eso Nos da Madurez Y centro Madurez Y centro Dichoso El que Camina En la Ley Del Señor Todos Dichoso El que Camina En la Ley Del Señor Yo termino Esta reflexión Diciéndoles Quien no quisiera Hablar Sabiduría Todos Quien no quisiera Reflejar a Dios Todos Bueno El texto De los Hechos El quinto Evangelio Nos está Mostrando Eso Un hombre Llamado Esteban Lleno De Espíritu De Gracia Y de Poder Hablaba Sabiduría Y reflejaba Dios Este día Vamos a pensar Las doce Horas En eso Lo que Hable Va a ser Sabio Y lo que Refleje Va a ser Dios Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu No 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 No